No había hecho un llamado de encomendar una misión, Doctor Pino ¿Una misión, Señor V? ¿Pero no ve que la CIA me está buscando toda entera para hacerme el proyecto origen para robarme los planos del misión PNA? Eso me da igual, Doctor Pino Este asunto tiene prioridad Toma ¿Qué es esto? ¿Un revivir máximo? ¿Para qué tengo que usarlo? Debes usar el poder del revivir máximo Para resucitar al original El virus tiene demasiada potencia Y aún no podemos controlarlo Pero con el original Podremos dominar su poder ¿Qué dice entonces? Y con el poder del original Los nazis dominaremos la galaxia Y rindará de nuevo la paz